en RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco. El doctor Pacheco es nuestro especialista en temas educativos. Doctor, ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte y bienvenido. Gusto saludarte, mi querido Ángel Solís, ¿Cómo te va esta mañana? Me encantado de saludarte siempre ¿Y de qué vamos a platicar el día de hoy, doctor? Fíjate, Ángel, bueno, ya dabas cuenta sobre este importante apoyo que se da del gobierno del estado a las escuelas de tiempo completo, que ya lo comentamos, el martes pasado es muy atinado. Y esto tiene que ver, Ángel, con un dato que revela la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta organización internacional que trata de medir en los países los avances que tienen que ver en muchos temas, pero particularmente en educación, es lo que rescatamos hoy. Y mira, Ángel, una de las cosas donde está muy focalizado el abandono escolar en nuestro país es justamente en la preparatoria, es decir, en los niveles de educación media superior. Y ahí, este, pues obviamente en esa, en esa edad, en donde los, las personas, pues, deciden no continuar con los estudios, es justamente donde, pues, ellos ven cuáles son las razones por las cuales existe una muy marcada abandono de este estudio. Aquí estamos hablando, Ángel, que el asunto del, del, de, de lo que ellos identifican es particularmente lo que tiene que ver con el trabajo informal, Ángel, el empleo informal a los que tiene de alguna manera gran atracción a esa edad. Ella, la organización también para la Internación del Trabajo, indica que, fíjate, Ángel, uno de los temas importantes, cincuenta y cuatro por ciento de alumnos están vinculados a una parte de el, el, el sector informal, y que hace que la continuidad de los estudios no sea justamente una de las prioridades. Y eso, pues, hace que, pues, obviamente, la, el rendimiento disminuye, este, y dice la organización para la Internación del Trabajo, dice, bueno, hay que entender una cosa, no es más atractivo que el estudio, precisamente porque en el mercado informal, este, abandonarlo como, es decir, atenderlo más que la continuidad de estudios, hay una cosa importante, no hay una atención médica, integral, este, no vas a poder recibir capacitación, en el mediano plazo, no te permite contar con pensiones, y bueno, esto significa que quedarían atrapados, dice este estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Entonces, digamos, Ángel, que el asunto de lo más, donde pudiésemos nosotros detectar un área de oportunidad para que no se abandonen los estudios, es justamente en la prepa, y obviamente aquí el sector formal, las empresas, este, tienen una gran labor, este, de captación para que no sea, este, pues, aperturar algún negocio cerca de casa, algún tema de ventas, este, donde no haya algo atractivo. ¿Cómo ves, mi querido Ángel? Está bien interesante, porque, como dices, pues, al final de cuentas, muchos chavos, lamentablemente, tienen, inclusive, hasta que suspender su, su actividad educativa, debido a que tienen que entrar ya al sector reproductivo. Por eso, es bien importante, y lo hemos resaltado aquí, tú nos has hecho favor de comentarlo también en su momento, lo importante que es proporcionarles herramientas a los chavos en diferentes etapas de su instrucción, para que puedan seguir estudiando, claro, sí, capacitándose, claro, también, ¿por qué no? Hasta dar su servicio social, pero que el tema económico no sea su principal preocupación, para que puedan seguirse desarrollando. Desde luego, Ángel, hay muchas, este, lo sabemos, en nuestro país, hay muchas, este, carencias en el tema, este, sobre todo esa etapa de la vida, e incluso decisiones que no son las más adecuadas, se toman en esa edad de la preparatoria, pero como siempre lo hemos sometido aquí a, de acuerdo a estudios, el asunto de los niveles salariales, solamente con la preparatoria, siguen siendo muy bajos, y en nuestro país es necesario ir un poco más allá para desarrollar competencias que permitan, pues, darle a ese sector formal mejores condiciones. Entonces, pues, qué bueno que el gobierno está impulsando mucho el tema de escuelas de tiempo completo, el tema de becas, y sobre todo, pues, ese apoyo que hay, ese enlace que hay entre empresa, educación, precisamente para que se vuelva más atractivo. Y este estudio, pues, hoy nos confirma que, pues, el mercado informal no es una muy buena señal que nos pueda llevar a un futuro para tener un ingreso mucho más robusto, poder formar una familia, sino por el contrario, continuar con los estudios, eso será lo que tenga mayor impacto y relevancia, y, y pues, bueno, yo creo que es muy importante, Ángel, en México está ese tema, el sector informal, como algo que, este, tiene como una situación de abandono en la prepa. Tienes toda la razón, pues, interesante estudio, y también datos muy reveladores, ahora las autoridades educativas, pues, deberán de hacer lo posible para tratar de, de brindarles las herramientas necesarias para que no abandonen sus estudios. Mi estimado Carlos, antes de despedirte, ¿cómo es este anuncio que han hecho algunos legisladores, en el sentido que se van a sentar a platicar con la maestra Delfina Gómez, la secretaria de educación, a propósito del tema de las escuelas de tiempo completo, ojalá que pueda haber un proceso de reflexión desde el gobierno federal, y que reinstauren el presupuesto para estas escuelas. Bueno, lo dices muy bien, Ángel, ojalá que haya esa apertura, que haya una reconsideración, se puede, con información que, que está a la vista, pudiese tener una reconsideración por parte de, pues, del gobierno federal, en el sentido de apoyar a esos estados que, bueno, Querétaro lo puede hacer porque tiene finanzas sanas, pero no todos los estados pueden darse ese lujo, Ángel, y quizás donde más se necesita, en la región del sureste de México, es necesario hacer un esfuerzo para que no se suspenda las escuelas de tiempo completo. Entonces, ojalá, Ángel, que los legisladores, que se pongan de acuerdo, porque es una muy buena inversión, ya vimos que, lo veíamos en el comentario pasado, son seis mil millones de pesos los que significan las escuelas de tiempo completo, pero para muchos es el primer alimento, para muchos más, para las personas en extrema pobreza, estamos hablando de un 1.4 millones de estudiantes, significa una gran oportunidad de tener un mejor futuro, Ángel, y cuando vemos que el presupuesto realmente no es tanto, que hay muchas cosas más en las que se destinan cosas, pues como esa consulta que vamos a tener en unos días más, pues me parece que es mucho más rentable y mucho más atinado apostarle a la educación que a otro tipo de cosas. Entonces, como bien dices, ojalá que hay una reconsideración para que estas escuelas en todo el país puedan estar vigentes, porque nacieron en el 2006, Ángel, ya tiene muchos años y han dado sin duda muy buenos resultados. Pues vamos a ver cómo avanza este tema y ojalá que logren llegar a un acuerdo. Por lo pronto, mi estimado Carlos, te mando un gran abrazo, mucho éxito el día de hoy martes y gracias por compartirnos tu punto de vista. Gracias, Ángel, gran abrazo también para ti, buena mañana, sobre todo desde ahí de Plaza de Armas, que es un excelente lugar aquí en Querétaro. Que estés muy bien, Ángel, buen día para todos. Encantados de recibirte y saludarte también, mi querido Carlos, te mando un gran abrazo, rector, que estés muy bien. Ha estado con ustedes el doctor Carlos Pacheco esta mañana aquí en RR Noticias.